Vamos a empezar a alabar al Dios Todo Poderoso Y en esta noche, porque hay libertad en la casa Vamos, levanta tus manos al cielo y dile Hoy puedo danzar con libertad Porque soy tu hijo Porque soy tu hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy tu amado Porque soy tu amado Usted que está en la casa, agárrala a tu hermano, a tu papá Y ponte a girar porque hay libertad en la casa de Dios Girando Y a su nombre Y quien vive Eso Arriba, 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 arriba Hay libertad en la casa de Dios En tu casa Y hoy puedo danzar con libertad Porque soy tu hijo Porque soy tu hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy tu amado Porque soy tu amado Hay libertad en la casa de Dios 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 Yo soy libre Yo soy libre Por tu sangre Libre, libre, libre Libre soy ¡Levanta tus manos arriba! ¡Ponte aquí! ¡Tú quedas el fondo! ¡Levantate! ¡A ti que te ha dicho que tú vas a salvarte! ¡Levantate! ¡Costate! ¡A la mano! ¡Con libertad! ¡Con libertad! ¡Dile hacia el Padre! Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. En Brasil. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Yo soy libre. Yo soy libre. Por tu sangre somos libres hoy. Yo soy libre. Yo soy libre. Por tu sangre. Libre soy ahora saltando arriba. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Y esa vuelta así que con vosotros ¡A la mano! Allí en tu casa.에요. ¡Alégrate! ¡Alégrate! Porque somos lindos ¡Uh! Jesucristo me sanó Jesucristo me rescató ¡Alá vale! ¡Vamos a ir! Él me salvó Él me rescató Él me rescató Él mi vida cambió ¿Cómo? Y aquí hemos rescatado Y Él me salvó ¿Cómo? ¿Cómo? Él me rescató Y Él mi vida cambió Aquí estoy Y aquí estoy ¡Alégrate la clave adelante! Y ahora salta, salta, salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita ¡Libertad! Y ahora salta, salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita ¡Libertad! ¡Saltando, saltando! ¡Uh! 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 ¡Así que lo dieron! ¡Y ahora! ¡Si nos da! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Cosa te triste! ¡Vamos a ir a fuerte! ¡Cómo dice! Él me salvó ¡Cómo? Y él mi vida cambió Y aquí estoy Y ahora salta, salta, salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita, libertad Y ahora salta, salta, salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita con libertad Más arriba saltando Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, 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 corre Y ahora grita, grita con libertad Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, 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 corre Y ahora grita, grita con libertad A ver, levante tu mano ahí donde estás Eso, movete Tal vez ya estás cocinando O estás haciendo algo No importa, move la cabecita Move los pies Y vamos a alabarle Al Dios Tuyo poderoso Y ese grito de jubiló Tal vez estamos pasando Un año con conflictos Pero déjame decirte en el nombre de Jesús Que Dios tiene los planes Los propósitos más grandes Para tu vida Y declaramos que este año Y al año que viene Es un año de gloria Y un año de victoria Aleluya Este Esto es tu año El año con victoria Vamos a ir hacia el Señor Y el enemigo pensaba que me había derrotado Pero no Fue así El enemigo pensaba que me había derrotado Pero no Fue así Como dice Que esto es el año de gloria Y declaralo que este es el año de gloria Y el año de victoria Este es el año de gloria Y el año de victoria Como Este es el año de gloria El año de victoria El año de gloria Y el año de gloria Y el año de victoria 2020 Ya pasará Pero viene Un 2021 Lleno de remisiones Lleno de prosperidad Prepárate iglesia Tú mides en tu casa Prepárate Porque se viene El año de gloria El año de gloria El enemigo pensaba que me había derrotado Pero no Fue así Dile El enemigo pensaba que te había derrotado Pero no Fue así El enemigo El enemigo pensaba que te había derrotado Pero no Fue así Como El enemigo pensaba que me había derrotado Pero no Fue así Alegrate Por eso sigo saltando, yo sigo avanzando 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 Este es el año de gloria En tu casa El año de victoria Este es el año de gloria Y el año de victoria Este es el año de gloria Y el año de victoria Este es el año de gloria Y el año de victoria Vamos, levanta tu iglesia fuego del río viento levantes y gracias a Dios en las naciones Perú Brasil Argentina levántate porque Dios te ha llamado para ser bendecido no para ser no para haber derretado Dios te ha llamado para levantarte y no verte caído Dios tiene grandes propósitos contigo ¡Woo! ¡Woo! ¡Yohándate! ¡Yas fiesta! ¡Yas fiesta! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Como dice! cielo cantamos en la tierra al que se adora en el cielo adoramos en la tierra lo que se canta en el cielo cantamos en la tierra al que se adora en el cielo adoramos a quien hermano quien al santo digno al cordero y vive para siempre hacemos fiesta hoy hacemos una fiesta unidos hoy danzamos con gozo celebramos fiesta hoy hacemos una fiesta unidos hoy cantamos con gozo celebramos estamos de fiesta porque Dios nos ha levantado eso a la mala casita porque Cristo no está muerto y él está vivo y por eso estamos de fiesta lo que se canta en el cielo se canta en la tierra al que se adora en el cielo adoramos en la tierra lo que se canta en la tierra al que se adora en el cielo adoramos en la tierra cantamos en la tierra al que se adora en el cielo adoramos en la tierra al santo al santo al santo y digno al cordero y vive para siempre hacemos fiesta hoy hacemos una fiesta unidos hoy danzamos con gozo celebramos oh 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 estamos de fiesta fiesta hoy hacemos una fiesta unidos hoy danzamos con gozo celebramos oh 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 ah eso le das tu mano arriba hermano ahí en tu casa gozate alegrate porque Dios no esta muerto en vive y por eso nos gozamos alegramos Y porque el amor de Dios es verdadero El amor de mi Padre es eterno El amor de Dios es incomparable Es bello Y el amor de Dios es verdadero Y eterno No es como el amor pasajero Y el amor de Dios es verdadero Y eterno No es como el amor pasajero De tal manera amo a Dios a este mundo Que ha enviado a su Hijo Jesucristo De tal manera amo a Dios a este mundo Que ha enviado a su Hijo Jesucristo Para dar y nos vive eterna Y así poder y de a nos de la muerte eterna Para dar y nos vive eterna Y así poder y de a nos de la muerte eterna De a nos de la muerte eterna Ponte aquí El amor de Dios No es pasajero El amor de Dios es eterno S Depot Aleluya Y el amor de Dios es verdadero y eterno No es como el amor humano pasajero Y el amor de Dios es verdadero y eterno No es como el amor humano pasajero De tal manera amo Dios a este mundo Que ha enviado a su hijo Jesucristo De tal manera amo Dios a este mundo Que ha enviado a su hijo Jesucristo Para darnos vida eterna Y así poder livianos de la muerte eterna Para darnos vida eterna Y así poder livianos de la muerte eterna Bolivia, ha llegado el abierto Este mes, 6 de agosto El aniversario de nuestra patria, Bolivia Y hoy te cantamos Bolivia, tierra bendecida por Dios Bolivia, la tija de tus ojos Aquí está el abierto A Bolivia A Perú Argentina Argentina Brasil Ecuador Chile Paraguay Alguien, 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 alguien Llegó el gran avivamiento A toda Bolivia entera Soy feliz con mi Jesucristo Llegó el gran avivamiento A toda Bolivia entera Soy feliz con mi Jesucristo Hoy día será el día Mañana será el día Ya me voy con mi Jesucristo Hermenito Hoy día será el día Mañana será el día Ya me voy con mi Jesucristo Porque ya nos vamos con el Señor Ya no vamos a llorar más Ya no vamos a sufrir Aleluya, 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 aleluya Aleluya Aleluya, aleluya En estos últimos días Los enfermos se sanan Los ciegos ya verán a Cristo Aleluya En estos últimos días Los enfermos se sanan Los ciegos ya verán a Cristo Paralíticos saltarán Los muertos resucitarán Y vendrá nuestro Jesucristo Aleluya, cantale Paralíticos saltarán Los muertos resucitarán Y vendrá nuestro Jesucristo Y alabarán al Señor Con todo tu corazón Aleluya, cantale en mano Por el corazón Invencible Entra en tu sol Y vendrá nuestro Jesucristo Y vendrá nuestro Jesucristo Hoy te cantamos aquí, papá Poderoso Jesucristo Toda mi gratitud es para Cántale en tu casa Poderoso Jesucristo Toda mi gratitud es para Siempre Siempre, siempre, siempre Te alaban Con todo gozo danzar Proclamando tu gran amor Bendito Señor Siempre, siempre Siempre, siempre Te alaban Con todo gozo danzar Proclamando tu gran amor Y bendito Señor ¡Ya nos vamos! ¡Vamos, silencio! Muchas gracias A todos los que me están viendo Por la página de Facebook Y a mi música Arca de fuego Fuego de avivamiento Y de anualio ¡Ahora, ahora, ahora! Poderoso Jesús Majestoso Señor Toda mi gratitud es para Cántale en tu casa Poderoso Jesús Poderoso Jesús Majestoso Señor Toda mi gratitud es para Cántale en tu casa ¡Ahora, ahora, ahora! Siempre, siempre Te alaban Con todo gozo danzar Proclamando tu gran amor Bendito Señor Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Te alaban Con todo gozo danzar Proclamando tu gran amor Y bendito Y con esa alabanza Nos vamos Que Dios lo bendiga mucho Y a seguir siempre Adelante Adelante Una corona de espera Y voy, voy Con mi Jesucristo A la morada de mi Padre Voy, voy, voy Voy, voy Con mi Jesucristo A la morada de mi Padre Como dice Cuando yo llegue A su presencia Con mi Señor Yo me gozaré ¡Légate a tu mano! Cuando yo llegue A su presencia ¡Con mi Señor! Con mi Señor Yo me gozaré ¡Con tu corona! Corona de oro Listo está Vestido blanco Listo está En las bodas Del corredero Todos juntos Nos gozaré ¡Con mi corona! Corona de oro Listo está Vestido blanco Listo está En las bodas Del corredero Todos juntos Nos gozaré Ya no vamos a llorar Ya no vamos Con nuestro Rey ¡Beso! Adórale A Jesucristo ¡Aleluya! Una corona te espera Hermanito, hermana Primeramente ¡Aleluya! Una corona te espera También a ti Mi hermano Daniel Vamos con Cristo Siempre alabando a Dios Gracias Pastor David Siempre oro Por su Pastor ¡Aleluya! 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 Y voy Y voy Con mi Jesucristo ¡Vamos! a la morada de mis padres como dice voy voy con mi jesucristo a la morada de mi padre cuando yo llegue a su presencia con mi señor yo me gozaré cuando yo llegue a su presencia con mi señor yo me gozaré corona de oro listo está vestido blanco listo está en las bodas del corredero todos juntos nos gozaremos corona de oro listo está vestido blanco listo está en las bodas del corredero todos juntos nos gozaremos muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho vamos adelante muchas gracias muchas gracias o bien CC por Antarctica Films Argentina